La idea surge, como bien lo dijiste vos, a partir del Bicentenario y desde la institución y con la institución primaria que lleva el mismo nombre, Manuel Belgrano, se pensó un concurso que tiene diferentes opciones para participar. En cuanto a la escritura, hay dos modalidades diferentes de escritura que pueden presentar los interesados. Una es la de un ensayo y la otra es la de un relato literario breve. Pensamos en dos modalidades diferentes teniendo en cuenta los distintos modos de expresarse que tienen las personas, que tenemos todas las personas. Algunos nos sentimos más cómodos dando opiniones, argumentando o contraargumentando lecturas que tenemos, opiniones que hemos escuchado. Y para ese tipo de público está la propuesta del ensayo. Tenemos en cuenta aquí que el ensayo es un texto argumentativo, por lo tanto, todo lo que se incluya en ese texto debe estar muy bien argumentado, con los fundamentos necesarios para que la propuesta sea solvente. ¿Y en el caso del relato literario? Y para el relato, acá ya entramos a jugar con la ficcionalización. Tenemos el acontecimiento, que es el mismo, el bicentenario, y a partir de ahí los interesados pueden idear, imaginar, crear alguna historia sobre algún acontecimiento particular o pueden elegir algún momento específico de la vida de Manuel Belgrano, algo que les haya gustado, que les haya interesado, y a partir de lo que conozcan, porque siempre tenemos en cuenta esto, ficcionalizamos a partir de lo que conocemos, inventar, imaginar, crear una historia que puede relacionarse con la historia real o que puede irse lejos de esa historia. Ahí estaría un poquito la diferencia en lo ficcionalizado, que es lo del relato, y en lo argumentado, que es lo del ensayo. Exacto. Qué buena oportunidad, Soledad, para, bueno, primero los estudiantes, ¿no?, de los distintos niveles, pero también para abrirlo a la comunidad y que la gente de San Carlos, escritores o no, puedan participar, porque hay mucha gente apasionada de la historia de Belgrano. Sí, sin duda, Belgrano inspira a todos, yo creo que nos inspira constantemente, y aún cuando no conozcamos demasiado en profundidad la historia, siempre tenemos en mente muchas frases célebres que recordamos a diario, y bueno, esta inspiración es la que también motiva a escribir, y como vos decías, hay que aprovechar estas oportunidades, sobre todo los adultos, que a veces ya alejados de lo escolar, dejaron también de lado el lápiz y el papel, ¿viste? Entonces, invitarlos a retomar ese hábito y a escribir, y cuando uno escribe, también escribe sobre uno mismo, entonces es un mecanismo de mirarnos, de pensarnos a través de esta propuesta de escritura.